Y una de las mejores noticias que el Real Madrid podría tener a apenas seis días vista de la vuelta contra el Bayern de Múnich y el sábado jugándonos el alirón contra el Cádiz es que efectivamente Thibaut Courtois esté completamente listo y preparado para volver a las órdenes de Ancelotti, como así confirma Guille Ray y Mario Cortegana, quienes afirman que efectivamente el guardameta belga está ya, como digo, preparado para volver. La mejor noticia que le podían dar a Carlo Ancelotti porque ha sido el último de los grandes jugadores que tenía todavía la lesión que arrastraba desde el verano y que sin embargo ahora ya va a estar por fin una vez más a las órdenes del equipo blanco y muy probablemente si Ancelotti ve que hay opción le hará volver precisamente debajo de los tres palos porque ahí, a ver, no es que haya una necesidad asombrosa pero sí que es cierto que Lunin ha hecho un gran papel pero como hemos comentado tantas veces Courtois sigue siendo el número uno. Uno en la portería. Lógicamente Ancelotti lo va a tener complicado. Es un auténtico marrón tener que elegir entre Courtois que por supuesto siempre estaba siendo antes de la lesión el número uno mejor portero del mundo y por otro lado a un Lunin que lo ha hecho cada vez mejor que lógicamente se está ganando el respeto de toda la afición madridista y que precisamente por eso es por lo que mucha gente entiende que tiene que volver directamente a la portería. Yo no lo sé. Es un marrón para Ancelotti que se tiene que comer él. Para eso le pagan. A mí no. Pero sí es cierto que para mí ahora mismo la portería del Real Madrid está muy bien defendida. Cierto es también que ahora en Europa hemos encajado más goles pero yo creo que ha sido más por temas defensivos que por temas de portero. En cualquier caso sí que estando Lunin o estando Courtois mi opinión es que sigue estando muy bien defendida la portería del Real Madrid que por tanto no tenemos que temer excesivamente a la hora de pensar si efectivamente vamos a poder tener a un crack como portero o no. Yo creo que el Real Madrid tiene a Courtois, a Lunin seguramente Lunin vaya a renovar porque además también os voy a hablar de esto y bueno pues vamos a ver qué pasa y vamos a ver si efectivamente la cosa puede ir por esos lares y esos derroteros y Courtois vuelve pronto con el equipo.